Como nuestra Academia Norteamericana está metida en todas partes, no lo sabían ustedes, el premio de Emilio Bernal, el director que da esto, es Emilio Bernal, que es nuestro tesorero, el de la Academia Norteamericana, así que ven ustedes que está todo entrelazado. Quisiéramos también que la colección de la herencia cubana de la biblioteca de la Universidad de Miami, que está doña Esperanza Varona con nosotros, que acaba de viaje y me dice, acabo de bajarme del avión ahora y he venido acá porque está Humberto aquí y esto no me lo podía perder. Que dijera dos o tres palabritas. Bueno, muchísimas gracias para la colección de la herencia cubana de la Universidad de Miami. Y a mí es un honor también auspiciar este acto de la lengua norteamericana, de la lengua española, de la lengua, de la lengua, de la no, Academia Norteamericana de la Lengua Española, perdón. Para mí, además de eso, hoy precisamente que se le dedica a esto a mi compañera de estudio de muchos años, la amistad de Beatriz Varela. Para mí Beatriz fue como una hermana. Seguí todos sus pasos, siempre conversamos sobre sus logros. Era muy humilde, nunca, nunca la oí decir algo sobre cualquiera de sus colegas. Su carrera fue brillante. Después que ella se retiró, siguió dando conferencias, la siguieron invitando, no solo aquí en los Estados Unidos, en Sudamérica, sino también en Europa. Así que Beatriz fue reconocida mundialmente. Para mí ha sido una gran pérdida. No solo una pérdida de una gran amistad, sino además, yo creo que para la lengua española también fue una gran pérdida, sobre todos los estudios que ella hizo, sobre los cubanismos, estuvo en Costa Rica, estuvo en Perú. O sea, no solo de Cuba, sino de toda Latinoamérica. Así que muchas gracias a todos ustedes y esperamos seguir cooperando en todo lo que podamos con ustedes. Muchas gracias.